¿Quiere? ¿Usted quiere? ¡Mamá! ¡Maguara! Un arreglo de kuromi Acompáñenos Este hermoso peluche de kuromi que mide aproximadamente 95 centímetros Vamos a usar una caja de madera de 20 de ancho 30 de profundidad y 80 centímetros de amplio en nuestra caja de anime o teléfono Vamos a poner las golosinas la cantidad que deseemos y que quepa para que se vea bien Uncayna va probando por ahí instalando los blogs ¡Gracias! 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 La hija de una clienta cumple 7 años y le encantó este arreglo que se nos hace súper viral en redes que es de stick es gigante pero ella lo quiere de kuromi ¿Y si es que hacemos? Lo hacemos de kuromi Una de las preguntas más frecuentes que hacen ¿Cuántos salen en arreglos? ¿Cuántos salen en arreglos? Por lo menos este arreglo salió en 250 obviamente tiene el peluche gigante ¿Qué? Salen ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cuántos salen en arreglos? No es hacer 5 minutos No es hacer ¿Se acesta en Steve Esa Gracias por ver el video.